Drosophila suzuki, cómo controlar la plaga. La drosophila suzuki es una mosca que ataca principalmente las plantaciones de fruta fina, pero también a otros frutales y está presente en toda la comarca andina. Afecta tanto a las vecinas y vecinos con pocos ejemplares, como a pequeños, medianos y grandes productores, causando graves pérdidas económicas. La mosca drosophila suzuki es muy pequeña, mide apenas 3 milímetros. Para disminuir los daños de esta plaga durante la temporada de primavera-verano es recomendable mantener limpias las hileras de plantación, realizar podas y raleos, eliminar murras y mosquetas cercanas a los cultivos, evitar el exceso de riego, colocar una trampa cada 10 metros. En época de cosecha, recolectar la fruta a tiempo, ya que la mosca ataca cuando están muy maduras. Llevando a cabo estas prácticas culturales, podemos disminuir entre todos y todas el ataque de la plaga en la comarca andina. Este es un mensaje de la Mesa Drosophila suzuki, que integra la Municipalidad del Hoyo, INTA y SENASA, estaciones locales y nacionales, especialistas de la agrícola del Hoyo, Asociación de Productores del Hoyo y la Cooperativa Paralelo 42.